bien amigos como están bienvenidos a otro vídeo más otra clase más en este su canal soy elias pro vamos a desarrollar el tema de radicales a índice común que es un tema muy útil y pues se trata mucho en la básica superior noveno décimo año y pues muy útil porque cuando nosotros queramos por ejemplo multiplicar estos o dividirlos ya sea porque multiplicación y división tienen por ahí una parte que lo relaciona pues es muy útil convertirlos estos índices que vemos aquí de los radicales pues que sean iguales es decir que sean comunes que compartan algo porque se facilita pues su multiplicación más que todo entonces es muy útil vamos a ver cómo se hace cómo se lleva pues eso no cómo se convierten estos índices de los radicales que son diferentes a índice común entonces si les interesa de esto y necesitan aprenderlo mejorarlo pues les invito a que se queden y esto es parte de la página que ya se las voy a decir del texto integrado de décimo año bueno exacto entonces aquí tenemos pues el primer ejercicio esto está en la página déjenme mirarlo tenemos aquí la mano en página 24 el texto integrado es de décimo año en la página 24 el texto integrado ahí tenemos convertir pues a radicales de índice común en estos casos que podemos verlo aquí pues en este radical tiene índice 2 porque no lo vemos es raíz cuadrada y acá como si lo vemos pues esta es raíz cúbica entonces y bueno pues los radicandos los vamos a dejar aquí por el momento entonces cuál es el procedimiento entonces lo primero que deberíamos hacer es encontrar un mcm si voy a ponerlo por aquí un mcm de los índices es decir el índice 2 que está aquí que no lo vemos pero está ahí en implícito entonces aquí es el índice 2 y también índice 3 del otro raíz entonces el mcm entre el 2 y el 3 y el mcm pues no es otra cosa que un número que lo podamos dividir de forma exacta para estos dos números el pequeño el más pequeño si es posible claro ustedes lo podrán encontrar multiplicando rápidamente entre 2 por 3 entonces sería 6 bueno este es sencillo para empezar pues porque son dos números bajos entonces el mcm mínimo como múltiplo es el 6 si es decir que 6 va a ser el nuevo índice del radical así de esta forma entonces el índice lo ponemos por ahí y el índice va a ser pues ahora el que acabamos de encontrar 6 si 6 ese es el índice ahora lo que hacemos es este 6 borrar esto que me quedó medio feo ahí creo que salió mejor este 6 lo vamos a dividir para el índice de esta raíz si que es 2 es decir si yo tengo 6 lo divido entre 2 que tiene esta radical esto es 3 obviamente no es el otro número va a ser entonces este 3 que acabo de obtener lo voy a multiplicar por el numerito exponente que tengo del 4 es decir el 4 va a quedar igualito ahí y este 3 que obtuve de la división del nuevo índice entre el índice anterior de este radical que es 3 lo multiplico por el 3 exponente que es 9 claro no lo que acabo de la división lo multiplico por el exponente que está en la parte de adentro del radical en este caso es 9 entonces sería ahí 9 como aquí no estoy multiplicando ni dividiendo solamente estoy indicando como transformar a índice común entonces no voy a realizar ninguna operación de suma de multiplicación o división y el otro pues de la misma forma vamos hacemos el radical y ponemos el nuevo índice que dijimos que es 6 6 para 3 que tengo ahí eso es a 2 y 2 por el 1 que tiene aquí el 6 pues eso es 2 mismo entonces 6 al cuadrado clarísimo no dijimos 6 dividido para 3 que es este el índice pues eso me da 2 y el 2 multiplicado por el 1 que tiene el 6 pues como exponente que no se lo ve tampoco es 2 mismo este 2 pues va como exponente del pues 6 y al momento que nosotros extraigamos los factores de esos radicales me va a dar los mismos valores entonces aquí ya tenemos índices comunes ok entonces vamos con el siguiente ejercicio bueno y tenemos el siguiente ejercicio de la misma forma aplicamos la misma metodología la misma estrategia o el mismo procedimiento para desarrollar mínimo común múltiplo entre los índices siempre no importa los coeficientes que hayan detrás o delante de los radicales sino se toman en cuenta los índices de cada radical entonces igualmente mcm entre el 3 del radical no esta fracción ahí pues la ponen nada más como para complementar pero entre el 3 índice el 2 de aquí de este radical y el 2 del radical acá ¿sí? no el 4 sino el índice esto pues obviamente va a ser el 6 también coincide ¿no? pero la idea es la misma entonces aquí va a ser 3 cuartos como ya tenemos la idea de la anterior entonces 3 cuartos ese se lo escribo no voy a hacer nada con ese y lo que voy a hacer es pues radical con nuevo índice radical índice 6 lo voy a escribir de otro color el nuevo índice ¿no? 6 entonces escribo el 6 y hago la división sería 6 para 3 es a 2 y 2 por el 1 que tiene aquí el 5 entonces esto es 5 al fuera que te lo pueden poner como 25 daría igual listo ¿no? cierto entonces seguimos con el otro ejercicio de la misma forma mismo procedimiento pongo radical que es con el nuevo índice índice 6 índice 6 me está saliendo muy feo este 6 entonces voy a hacer índice 6 y el 6 lo divido para 2 que sería 3 ¿no? entonces 5 a la tercera porque el 6 para 2 que hay aquí es a 3 y este 3 lo multiplico por el 1 que tiene el 5 entonces sería 5 al cubo ¿de acuerdo? y por último pues el mismo asunto pongo el 4 porque ese 4 ahí es solamente para que haga el ejercicio un poco más interesante pero el mismo asunto no cambia así que no se asusten porque ven más números ahí lo mismo pues el índice dijimos que es 6 porque todos tienen que tener el mismo índice por eso se llama índice común ese es el asunto acá 6 para 2 es a 3 y esto pues igualmente 5 al cubo y esta pues sería la solución de índice común obviamente aquí no estoy multiplicando ni dividiendo nada solamente estoy explicando cómo llevar índices que tienen diferentes y radicales que tienen diferentes índices a índices que tengan iguales comunes ¿no? porque si nosotros quisiéramos sumar y restar no importa el índice que tengas ya esa es otra canción ya ese es otro tema así que espero que les haya gustado y les sirva también de mucho a ustedes así que ya nos vemos en un próximo video que ya va a ser con operaciones de multiplicación, división y también son mis restas de radicales chao y también son mis restos en un próximo video